A Cristo coronar, divino salvador Sentado en alta majestad, es digno del dolor Al Rey de gloria y paz, gloria es tributar Y de vecina y inmortal, por toda la eternidad A Cristo coronar, Señor de nuestro amor Al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor Potente Rey de paz, el triunfo con su amor Y por sombrar de él, su gran gran amor A Cristo coronar, Señor de vida y luz Con alabanzas proclamar, los triunfos de la cruz A Él pues adorar, Señor de salvación Glor, eterno, tributar, perdón, corazón Al Rey de gloria y paz, gloria es tributar Y de vecina y inmortal, por toda la eternidad Glor, eterno, tributar, perdón, corazón